Bienvenidos a una nueva partidita, vamos a jugar Lucky Blocks este día, a ver qué tal se nos da Una partidita en modo solitario, rápida y sencilla Vamos a ver qué tal está nuestra buena fortuna el día de hoy Para empezar, ya nos acaban de decir que tenemos dos de esos bien puestos Ahora necesitamos craftear como si nuestra vida dependiera de ello Y vamos a hacerlo rápido Aquí esto y aquí esto Y si nos da permiso, no nos va a dar permiso Pero ya tenemos al menos defensas Que es algo que generalmente nunca consigo Siempre me enveneno con esa cosa Pero la vida nos recompensa después del envenenamiento Y nos permite craftearnos esto Y craft... uy por dios, no sean así, hostia Uff... Bueno, tenemos... Para falta de uno... Dos cascos Porque somos así y vamos a jugar con cabeza Ay, tengo un gatito, le vamos a poner nombre al gatito Mi gatito se va a llamar... Adivinen cómo se llaman todos mis gatitos en estas partidas Creo que quienes juegan mucho y ya me habrán visto Sabrán que mi gatito siempre se va a llamar Keikito Es el nombre que tiene que tener por naturaleza Así que... Le damos Recogemos algunos bloques Y vamos a ver si podemos trasladarnos a la siguiente isla Voy a comer un poco Ya que estamos un poquito tocaditos Después de todas las aperturas de bloques Que hemos hecho Vamos a trasladarnos por acá Ah, ahí estamos Vamos a ver qué nos toca Bueno, esto en realidad no es tan malo Porque... A pesar de que te puede dejar... Uy, 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 uy Uy, 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 uy Para esto sí hay que ser enormemente rápido Ahora tenemos espadita de... Diamante, señores Espadita Uy, 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 uy Entonces como no nos teníamos botitas de las otras Ahora ya tenemos Eh... ¿Qué sucede con la suerte? Me pregunto... Creo que voy a morir de alguna manera bastante mala Porque no puede ser que estemos teniendo tanta suerte La varita de regeneración Gracias ¿Cómo vamos a luchar contra este tío? Hola 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 ¿Cómo nos vas a atacar? Hola No tengo bloques Eso me enoja mucho Necesito... Bloques Eso es todo lo que le pido a la vida Hola Ven, ven tú Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, no, no toques a Keikito 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 Te digo Uff 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 Esto estaba demasiado cerca Hola Bueno, ahora que vas a hacer Me pregunto ya Me pregunto ya que vas a hacer Hola De la que nos acabamos de salvar Y este Enderman me tiene hasta los cojones Harto, pero harto, en serio Toca narices, toca narices, por Dios Bueno, y ahora no sé en dónde estoy Y que tenga lo bueno Pero al menos tengo esto No sé cómo voy a hacer para regresar Pero lo importante es que sobrevivimos Este, uff Aquí lo que más me conviene quizás Sea cruzar por acá Uff Y si no tienes Uff 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 Vamos Uff Te juro que En estas partidas Me llegan a Tendr las manos Por todas las cosas Vamos a matar A este tío Uff Quedamos dos Quedamos dos Quedamos dos, señores Uff Uff Este tío viene chetadísimo Yo estoy en desventaja clara En una desventaja bastante grande Y Bien, 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 bien Ah, qué buena la hizo Muy bien